Y en Chiapas, integrantes de la banda conocida como Los Motonetos atacaron la comandancia de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas. Pretendían liberar a tres de sus compañeros. En Chiapas, un grupo de jóvenes a bordo de motocicletas y motonetas atacaron las instalaciones de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas en un intento por rescatar a tres de sus compañeros detenidos. Se trata del grupo denominado Los Motonetos, quienes con palos y piedras atacaron el acceso principal de la comandancia de la seguridad pública de esta ciudad colonial. Durante varios minutos lanzaron piedras y palos al enrejado de acceso para advertir y exigir a los policías que dejaran en libertad a sus tres compañeros. Los hechos ocurrieron porque la Policía Municipal horas antes detuvo a tres sujetos miembros del grupo delincuencial Los Motonetos por alterar el orden público, al protagonizar una riña que derivó una balacera en la colonia Primero de Enero, al norte de la ciudad. Esto provocó molestia e inconformidad en Los Motonetos, quienes intentaron rescatar a sus compañeros. Durante su trayecto a la comandancia, hicieron disparos al aire y al llegar a la dependencia, arremetieron contra el acceso principal. En el interior había policías de guardia quienes repelieron la agresión. El ataque fue con palos y piedras y duró varios minutos. La policía con equipo antimotines respondió con gases lacrimógenos para dispersarlos y lograr que se retiraran del lugar. Hasta el momento, ni el director de la Policía Municipal ni la Fiscalía de Chiapas se han manifestado al respecto por estos hechos, donde no se reportan personas lesionadas. Con información de Juan Álvarez, Noticieros Televisa.